La Taquilla 507.com Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estruje el alma al pensar que voy a herirte Y aunque no es tuve que comprendas Que las cosas materiales no importan al amor Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel Que le construyo tu amor Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Yo tan experto cuando tu me conociste Sin reflexionar te confundí con el amor Porque con tu estilo y con tu vida No es difícil con mentiras que te ciega una ilusión Hoy he despertado por mi bien y he comprendido Que el brillo del alma no es el oro el que lo da Yo te agradezco lo que hiciste Yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quieras prisión Ay, el mismo hombre Óyeme Que aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la... Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las cadenas Pues rompen las ataduras Las cadenas y las puertas Y aunque me le pongan envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Ya nada es Igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoce Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez Me gusta eso Tres aquí Aventura Eso que has cometido No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podía ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay, Dios Ay, Dios Eso que has cometido No lo perdona Dios Eso que has cometido Es pecado ante Dios Te recibí el corazón Con toda el alma No me arrepiento A pesar de tu traición Al darme cuenta Que eres una tirana Me enamoré Y el destino Me engañó Habiendo tantas mujeres En el mundo Tenía que ser Tu única desesperación Tu única desesperación Me diste el corazón Y me lo diste herido Tu amor te engañó Y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme Para ya olvidarte Porque tenía que ser Tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Y tú engañaste al mío Mi amiga suele Óyelo ahí Mi pobre corazón Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo tu novia está muy campeana Tu reputación le echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo No por tus cartas del verano lloro Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regala esta vida que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo cada instante que respiro Cada paso en mi camino Cuando te enojas te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un gotero Que en el parque un día encontré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Ay, me estoy volviendo loco por ti Y tú ni siquiera Lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablarte mi vida Y tú, bailando con él te burlabas de mí Y tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Y tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Cuando te miro, se me agua en la boca Y es tu belleza la que me provoca a mí Me vienen recuerdos de aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Y yo, muriendo de celos por ti Y yo, muriendo de celos por ti Y tú, bailando con él Gracias por ver el video.